El Mercadito de la Facultad de Economía y Negocios lo que hace es vincular a la comunidad educativa con los emprendimientos sustentables. Esta iniciativa parte del 2014, cuando Campus Sustentable decide abrir el espacio para la comunidad, pero con un objetivo de educar a los estudiantes, como en la vinculación del emprendimiento con la sustentabilidad. El Mercadito es una instancia de conversación y de encuentro de la comunidad con los emprendedores. El emprendedor les cuenta cómo dentro de su cadena de valor inserta la sustentabilidad, cómo se preocupa por sus impactos sociales, ambientales y económicos. Y esto ayuda a tener otra visión del negocio, con otro modelo diferente. Empezamos con unos pequeños emprendedores y hoy anualmente tenemos más de 500 postulaciones. Ha sido un desafío, pero las autoridades han comprometido al apoyo. Y es por esto que ahora logramos vincular a los estudiantes con emprendimiento, con aprendizaje vinculado con el medio y con su responsabilidad social, que está dentro de las competencias que el estudiante de la facultad tiene que conseguir en el momento de egreso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!